Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hace tiempo que no utilizaba esa intro, ¿no? Bueno, los suscriptores antiguos ya lo conocerán, seguro. Bueno gente, estamos aquí con un video algo diferente a lo que yo suelo subir. Este video es un especial por los 50.000 suscriptores que hemos llegado, gente. Por cierto, si se preguntan por qué hago el especial de 50.000 suscriptores y no hago de frente el de 100k o el de 200k, pues... Mi ar**, porque de la nada que tengo ya listo el guión para el especial de 25.000, digamos, o de los 50k. Ya, pasan unos días y... ¡Bum, c***o! O sea, tenemos 100.000 suscriptores o más, por Dios. Ya, c***o, parenla, p***o, no me dejan pensar. Nada, no es cierto, no se detengan, gente. Siga suscribiendo y no se olviden de activar la campanita. Si ven que miro demasiado la pantalla de acá es que porque aquí tengo una pantalleta que me muestra cómo me está grabando para poder guiarme más o menos el ángulo y todo. Y ahora veo que se me nota una herida que tengo en la boca. No piensen mal, solamente me peleé con mi vecino, nos agarramos a puñetes porque el muy imbécil no me quería dar leche, güey. Bueno, el video se va a tratar de reaccionando a los comentarios que ustedes dejan en mis videos. Y no quiero que se lo tomen como si fueran preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas me las estoy guardando para el especial de los... Bueno, el siguiente especial. Así que paciencia, paciencia al espíritu, por favor. Empecemos con esto. El señor Café dice, ¿puedes buscar la palabra futanari? Carita con los ojos bien abiertos. A ver, empezamos con las preguntas de los videos del Buscando en Google. Amigo, ¿tú me crees a mí, idiota? ¿Tú crees que yo no sé qué significa eso, güey? Eso acá y lo peor es mostrarlo en pantalla, güey. ¿Qué crees que ya no lo he hecho? Yo he grabado, güey. Yo confío en ti. Yo he grabado reaccionando y... 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 Bueno, si a ti te gusta eso, pues cada uno con sus fetiches. Yo tengo mi fetiche, que no lo voy a decir acá, por si acaso. Pero cara aquí en su vida, así que, fuera. Fuera de mi iglesia. Cero dice, te ganas un sub porque me hiciste reír con el grito del final, XD. Me alegro que te haya gustado. ¿Y a qué grito te refieres? ¿What? ¡Ah! Ah, ese. Es que sí, de verdad, de verdad, jode. Cuando el Google se pone mañoso y me trolea, yo creyendo que voy a ganar y... Y nada, güey, nada. Desconocido nada me dice. Me gustas mucho. Al fin encontré el amor, gracias Diosito. Amigo o amiga, bueno, prefiero que seas amiga. Muy bien, para ser mi nombre tienes que decirme tu dirección. Si tus órganos funcionan bien. Christopher Talk pregunta, ¿eres de Guatemala, verdad? ¿What? Amigo, te estás confundiendo. Este, yo... Yo soy de Perú, ya n***o. Orgulloso de ser de aquí, güey. Y no sé de qué prejuicios habrás hecho para que deduzcas que yo soy de Guatemala. O acaso has visto un clon mío ahí en Guatemala. No sé, no sé. Amaro Milan pregunta, ¿por qué sos fachero? Muchas gracias por ese comentario, amigo. Y la verdad, ni yo lo sé. Pues prendo la cámara, dependiendo del contexto que tenga el video. Se me sale solo. Me sale solo. Won't come... ¿Qué nombre es ese? Dice, ya se me antojaron unos hombres. Ay, me muero. Amigo, no sabía que tenías esos gustos. Pero, ¿por qué mucho homosexual en los comentarios? Ay, ya se me antojaron unos hombres. No, 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 no. Yo me refería a los panqueques. ¿Quién dice? El hijo de Fernan Floyd Spring. Ojo, bueno. Yo he visto varios comentarios que dicen así de que tengo el estilo de Fernan Flo en la edición, hasta en los sonidos. Es que, amigo, de verdad, desde que empecé a editar, en el momento que conocí a Fernan Flo, me dio ganas de editar como él desde pequeño. Y, bueno, ha pasado tantos años que eso es una historia que prefiero contarlo en el especial de 100K, ¿ya? Así que, esperen, por favor. Tu chulo dice, ojo, ojo, tu chulo, ¿ah? Mi chulo, huevón, mi chulo, a ver. Qué humilde, papucho. Graba con solo una lacto, mientras otros graban con tres monitores, dos caritas facheras. ¡Oh! Muchas gracias, amigo. Es que es verdad, huevón. Yo grabo con una lacto gamer que tiene una GTX 1050 Ti. Y solo con esta lacto, este micrófono y, bueno, otra cámara, bueno, otra cámara, esta es otra cámara nueva. He creado varios videos para este suculento canal. Ojo, no vayan a pensar que yo soy un youtuber reciente que haya aparecido de la noche a la mañana. Subí videos de Buscando en Google y, 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 ¡puf! Fama de frente, fama, viralidad, viralidad. No, 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 no. Si tú crees que soy alguien que vino de la noche a la mañana y, ¡puf! Tuve suerte, amigo. Vete a la mierda. Espérate un poco, espérate un poco. Mira, tú puedes ir a ver mi primer video del 2019. Mi primer video del 2019. Porque yo ahí empecé en el 2019. 28 de octubre, para ser exacto. Quería empezar el 31 de octubre, pero, pero no quería que me dijeran que mi canal nació justo en Halloween. Pero es eso, finales de 2019, 2020, 2021 y 2022 me la he pasado grabando, editando, muchas horas, siguiendo y siguiendo. Y justo al principio de 2022 subo otra temática de videos y, bueno, eso funcionó. Y hay gente que, de verdad, la gente que está viendo los videos ahora, los aprecia mucho. Como yo dije en mi especial de 500 subredactores. Los subredactores antiguos lo conocerán. Para mí es un gran honor estar en su lista de suscripciones. Muchas gracias por estos 500 subredactores. Es un honor para mí estar en su lista de suscripciones. Qué nostalgia para mí, weón. Scarlett Benalcarcer dice, papucho robó en una tienda a un discapacitado. ¿Me viste, weón? Bueno, he hecho algo así, pero... En primer lugar es discapacitado. En segundo lugar, el pendejo tenía down, weón. Y me miró feo. Me empezó a hacer así. Y obviamente a mí yo no me voy a dejar que me haga eso, que me falte el respeto así y... Y... Así que le robé unos chicles nomás, pero... Pero eso fue cuando tenía 8 años, así que no creo que haya tanto problema, ¿no? Cami en la nube dice, yo ahora tengo 10 y tomé speed a los 8, jaja. Bueno, este comentario se supone que es del video de cuando tomas una bebida energética por primera vez, ¿no? Ahora que tengo 14 puedo tomar Monster, no como tú que toma leche. Oye, hermano, ¿pero eso no fue 18? Ojo que le ha respondido, weón. Le ha respondido, le ha respondido. ¿Qué haces con 8 años tomando bebidas energéticas? Te puede dar un ataque cardíaco por la poca edad. Amigo, te ganas un lugar en el cielo. Así se tiene que hablar, así me quitaste las palabras de la boca, weón. Pato Pollo 333 dice también, concuerdo con el de arriba, no tomes Monster, fúmate un porro mejor. ¿Qué? Amigo, ¿qué comentario es ese? Ese huevón de allá, se queda pendejo. Alguien delgado dice, eres un copión, no te mereces a tus subidores. Ojo, subidores. Carita vomitando, bleh, bleh, bleh. Odio a las personas así. Mira, papito, yo conozco seguidores, no subidores en primer lugar. En segundo lugar, si no te gusta, pues... ¡Vete! ¡Vete! ¿Quién tengo que verte? ¡Vete! Y en tercer lugar, no sé por qué se me ocurrió ponerme esto como peluca. Y en cuarto lugar, es que... Es que no me estoy copiando de nadie. Para mí, buscando Google es como... Por ejemplo, digamos, este... De tu YouTube favorito, subo un videojuego. Y al toque, otra persona lo sube también. No sé decirle a él, oye, te estás copiando de tal por subir el mismo videojuego. No, 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 para nada. Además, yo en mis videos, yo siempre le pongo esa... Esa calidad, esos efectos, por ejemplo, de subtítulos, son a la cara, los finales divertidos. Y etcétera, etcétera. Así que yo creo que en cualquier video, cada uno le debe poner su... Su personalidad, digamos, ¿no? Su personalidad. Y eso es lo que lo hace original. Muy bien, último comentario de Marilu Galindo. Y dice... ¿Por qué tu canal está como el papucho? Bueno, te diré papucho si enseñas tu pi... Amigo o amiga, ¿qué enfermo? ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Acaso eres menor de edad o no sé? ¿Qué clase de enfermo haría un comentario así, weón? Así, weón. Habla, pepa, coordinar, pe. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, denle like. La meta del video del día de hoy es... Algo easy, algo easy. 25 likes. ¿Ves? Easy, fácil, easy, como tu ex. Espero que les haya gustado el video. Les recomiendo ver otros videos que les aparecen por acá. La tarjetita. Y nos estaremos viendo en la próxima. Chao.